Atención a Lulu, el carnicero que lleva el guitarrón. Esta es la presentación de los panchitos. ¿Qué pasa compadre? ¿Cómo está compadrito? ¿Está bien? Yo me he hecho un gordo. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó la jornada. ¡Ah! ¿Qué tal te ha ido, panchito? ¿Qué tal te ha ido, panchito? Cuéntame qué fue de ti. Yo no me puedo quejar, yo no me puedo quejar. Me contrataron pa' una moda mexicana y me he colao, me he colao en una moda gitana. Y el de guitarrón, y el de guitarrón, poniendo garbanzo a mí se quedó. Nosotros fuimos a la plaza Y allí cantamos y cantamos Luego pasamos el gorro Y algunos pesos sacamos Y cuantos pesos habéis sacado El de la fruta y el del pescado ¡A ver si no encontramos alguien con cumpleaños o algo, no, compadre! ¡Dame todo un salvador! ¡Dame todo un salvador! ¡A culpeaos, papulis! ¡A culpeaos, papulis! ¡Vamos, papulis! ¡Eso es, esto es, papá, eres! ¡Soy mexicano! ¡Vamos! Aquí tienes al banchito, reque, reque de machote, al ganchito de campina, rompedor de mostradores, traigo la cultura seca, caja seca, sí señores, que me gusta la seca, con los blancos y salones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya llegó! ¡Con los banchitos la revolución! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya llegó! ¡Con los banchitos la revolución! ¡Los banchitos de guarda la jarra! ¡Qué chirigotas más bonitas! ¡Qué chirigotas más monas, manito! ¡Que me gusta mucho! Bueno, como ven, ustedes van de mariachi, pero con un troquecito carnavalesco. Iban a una bola, pero al final se metieron en una bola malada. ¿Tambas a una cuenta, Modesto, que el escudo del Cádiz? ¡No falta! Todo este tipo aparece el escudo del Cádiz Club de Fútbol ahí, en las chaquetillas, en las chaquetillas que tenemos. Lo vemos en las chaquetillas de los integrantes de las chirigotas. Vamos a escuchar ya el primer paso de hoy. Hay que ver la voz que tiene este hombre, cómo lo aguanta, ¿eh? Es una chirigota que hace mucho gimnasio y necesita un desgaste físico importante en escena. A pesar del peso del Lulu, que es el que está a la derecha de este silencio. ¡Un, dos, tres, uno! ¡Vamos allá! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ya! ¡Andale, stringle, 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 stringle! ¡Ya, ahorita enviamos a sacar toda una cachocita para los charros! ¡Tira chupitas! ¡Ajá! ¡Qué lindo sería! ¡Ay, ay, ay! Podré estar contigo toda la vida, toda la vida. Y es no más que tu presencia. ¡Ay, ay, ay! Una gitana y altanera. Me está volviendo loquito, loquito perdido. Y hasta las coplas que llevo en el alma mía, se están volviendo cada vez más caleteras. Y mis compases de Jalisco y Guajira se enamoraron de tu lindo carnal, rinconcito. Cu ucu, cu cu, cu cu, cu cu. ¡Marinero! Ay, marinero, marinero. Nos cruzamos en el camino y comprendí que mi destino era dejar de rodar Y si no tengo una lupita que me quiera, seguro que encuentro una guapa piconera Que si por mí la guada luz de ya no vea, Rosario tendré mi pecera Rinconcito, rinconcito, y si alguien me muero Me sobra, me sobra hasta el cielo El piropo a la cajita, el piropo a Cádiz que nunca debe faltar en una chirigota de la tierra Bueno, en este sentido hay que decir que el Chedi en una parte de su repertorio es innovador pero en otra parte de su repertorio es clásico Hay una línea de chirigota abierta a raíz sobre todo de Seilu, de Erasmagubera, de José Guerrero Yuyun que apostó por hacer reír durante todo el repertorio, incluso durante los pasos dobles Pero el Chedi sigue fiel a su idea de hacer pasos dobles clásicos Y como ejemplo este piropo que acabamos de oír Ahí tienen el detalle del escudo de ese Cádiz tan amado y tan cantable también a los que han robado ¡Oé, oé, 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 oé! Nos acordamos del estribillo de los publicías de las películas Y de los subidos, el seguidor del equipo amarillo ¡Abre por aquí está la alcaldesa, mira! La alcaldesa está por aquí ¡De siempre! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, mis niños de carne, bueno! ¡Vámonos! ¡De siempre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chamaquitos! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! De siempre, de siempre De siempre, de siempre, de siempre, de siempre, de siempre, de siempre No más, y ahorita mismo se le trae otra cachucita para los charros Y la Lupita De siempre se adichó Que cuando la sonrisa sale de un niño, sale de un niño Es tan pura y es tan limpia, ay, 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 que puede estar tranquilo Pues no entiende de rencores ni de compromiso Por el contrario, hay sonrisas de mayores Que van a sonre lo que más les interesa Sonrisas que juegan con nuestras ilusiones Sin importarles el daño que puedan causar Cargada Disfrazada Ay, disfrazada Disfrazada Que luego se van guiando por la bruma de un diario Para bien o para mal Las que acompañan palmaditas en las palmas Y por detrás luego te pegan puñaladas Esas sonrisas que levanten y pintaban A tanta y tanta gente falsa Cambio miles de sonrisas sin fe ni cariño Por una, por una de un niño Un paso doble a la sonrisa franca y sincera de los niños Y a todo lo que de falso encierra También lo que rodea el concurso Cuya organización siempre recibe muchas críticas Presten atención al Lulu Un muchacho del guitarrón Un guitarrón en el que caben por lo menos Seis medias limetas de espinos y chiclanas Atención también Y a Manzalíos de San Lúscar de Barrameda De pedazos de Manzalíos ¡Viva Morías! Atención también ¡Viva! ¡Viva Morías! ¡Viva! ¡Viva Marquita Roo! ¡Viva! ¡Vamos con los hombros! No, eso no Vamos a dejar al Chedi y los suyos con este show Que agrada al público del GAT de Atrofalla Y vienen los cumples ¡Viva, compadre, compadre! ¡Viva, compadre! ¡Viva, compadre! ¡Viva, compadre! ¡Viva, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Vamos, la briga! ¡Viva el castrito! ¡Vamos, bebé! ¡Ahí! ¡Cita guitarra! ¡Ahí! ¡Citar a la guitarra! ¡Vámonos! ¡Vámonos por nuestra vía de Guadalupe! ¡Vámonos! 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 ¡Tienes vivos listos, díganos! ¡Vaya! ¡Aquí lo тайno! ¡Aquí lo hay! ¡Aquí lo tendré! ¡Gracias! ¡Una burguesía con patos Mala! ¡Dale! ¡Tranquilo, Karen B! ¡Tranquilo, que me ha dado todo lo que escucha! ¡Coger todos los chavajitos! ¡Y los de mis padres! ¡Diseños profesionales! ¡A ver, compañía! ¡Arr! ¡Diseños profesionales! ¡Rip, po, rip, po! ¡En el cuartel de Varela! Entradas de la final Se pusieron gran a venta Y se ponen un pedazo de bronca Con bajareo que la barra bomba El rey de vino con la policía Y en nota dijo ¡Manos arriba! ¡Contra la pared! ¡Un, dos, tres! ¡Y todos los palos fueron pa' él! ¡Entre todo ese embrollo pasando Alguien dijo buen rollo Gritando sin parar ¡Ven los palos y más carnaval! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Decían los de venta Hablando con la prensa ¡Cuidado con la rey de vino con la rey de vino con la rey de vino! ¡ál的a pared! ¡Cuidado con la rey de vino! ¡Ah, leva a mí! ¡Quidado con la rey de vino! ¡Y todos los palos han hecho guise que la rey de vino con la rey de vino! ¡Ahora va a sau! ¡Ahora va a sau! ¡Ya, va a sau! ¡La rey de vino con la rey de vino! ¡Cuidado eseılmış monto! ¡Ahora va a дор sinner con la rey de vino! ¡¿De razor? ¡Aora, sopika si no me manda! ¡Aora, sopika si no te vayas! ¡Aora, sopika si no me manda! ¡Aora, sopika si no me manda! ¡Aaaah! ¡Aquí no te vengo, solamente! ¡Que venga! ¡Mi patinara! ¡Pu liu! ¡Habete usted el panilo! ¡Pu liu! ¡Pu liu! ¡No me conozco a banquitos! Dicen que en la Casa Blanca se ha colado la policía en busca de alguna prueba que confirme la porquía. Es muy difícil que encuentren resgordos, pues las criadas limpiaron el polvo. Han encontrado un vestido con mancha y es ofrecioso que la tenga en la manga. Otra prueba presentada ha sido una cinta grabada en la que el presidente relata a Mónica una carta. Pero Clinton muraba, la cinta está rayada, aunque parezca broma. Junto, porque solo se escucha querida mi ligado junto y coma, 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 A definir que si canажу. A ver, si cance, si cance, si cance, si cance A noca, si cance, si cance, si cance Y no hagas que no con droga ¡Vamos, vamos! ... ... Somos, y no contigo nazi como Somos, somos, somos Somos, por este que venga aquí Me lo pesta y su corazón Sерхé 你 a身har Trajijijijiji Esta claro que la capacidad para hacer reir de las chirigotas gaditanas es ilimitada, la capacidad de inventar y de crear también es ilimitada porque en el primero de los cumpleaños de estos pachitos de guarda la jarra han hablado del caso hace 48 horas de como los reventas, reventaron la venta de entradas de la final del falla y para ello han utilizado la música de todas las chirigotas que han llegado a la final. Y este año la venta de las entradas para el gran final ha sido más polémica de lo normal. Se tuvo que suspender porque los reventas hicieron de los hoyos y al día siguiente se pusieron a la venta las que quedaron, escuchen, escuchen el ambiente, decimos que al día siguiente se pusieron a la venta las que quedaran con antidisturbios, con policías antidisturbios protegiendo. Bueno, ahora viene el popurrí, mucha atención porque es una algarabía, un tangá y una parranda interminable. Otro gran espectáculo, vemos al brazo buscando las letras en ese acordeón. de la venta. De la venta. De la venta. De la venta. De la mañana en el falla. Estamos en la segunda parte de la final del falla. No cabe un solo alquiler en el falla en estos momentos. y en la barra del fallo tampoco señores aquí cabe de todo va a llegar mamá va a llegar emocionado mi madre el teodismo no soy amigo vamos chanakito 1,2,3 para tomar la viagra se necesita un vasito de agua un vasito de agua en la patitita allá arriba, allá arriba allá arriba, allá arriba hay mucho cuidado mucho cuidado, mucho cuidado porque a muchos abuelos porque a muchos abuelos el estándar que le llega hasta el suelo se toma la viagra y en el momento queda rico siempre y no es por un infarto lo que es el porrazo que se da en la frente ¡Pum, pum! ¡Para! 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 El futbol es pura pasión lo dirán porque yo no cuando yo al cariño voy a ver ¡Go, go, go! no grito ni una vez ¡Pum, pum! como nosotros somos grandes vendedores de taikina ¡Pum, pum, pum! quisimos ir al festival que es el que aquí llaman el fin ¡Pum, pum! que significa Festival Internacional de Tajarina ¡Pum, pum! que a la Teófila Martínez vivo con un botellín ¡Qué bogazo! cogimos todos allí la Teófila Martínez con todos los pebajís yo le dije yo se te ven aquí te juro por mi madre que te pares al violín todo depende todo depende todo depende de la forma en como se diga todo depende todo lo mismo es por la calle y escucha que el niño va un mono pa' que alguien luego diga mira el niño es un mono depende todo depende todo lo mismo es por la calle te saluda de ahora a que alguien luego diga por otro tono de monstruos cabrón depende todo depende de la forma en como se diga todo depende ¡Chaof! 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 cofhen, pijol, 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 pag , orero, pijol, merde locur pero mosträdden o sea como engineered ¡Chaof! ¡Chaof! o sea fue antiguo NO casa pijol, podium, He flipado por la chamada, es cuando me contrató el Luis Miguel para sus ganas Porque en todos los conciertos, las pibas alucinaban Se tiraban de los pelos y la braga no lanzaba Andalubia, Baja, Bordajea, Guapa, Pechudona Y estaban con barulhos, queremos un hijo tuyo Y cuando yo me acercaba te decían con agullo Pero por Luis Miguel, contigo lo cabullo Somos charros mexicanos, quitamos el consentimiento Para que las chamaquitas, nos bloqueen el instrumento Yo no toco, yo no toco, yo no toco el chumetito Y toco a todos los huevos, para que peguen los gritos Los panchitos se marchan en busca de otra plaza sin dejar de juzgar Que la fiesta no caiga, que siga la parranda rondando mi ciudad Viva, viva mi tierra, caray Que si me pico el lindo, más lindo es mi calle Con las notas de mi guitarra y mi violín nos marchamos de aquí Con el guitarro, son los del acordeo, te decimos adiós Con las notas de mi guitarra y mi violín nos marchamos de aquí Con el guitarro, son los del acordeo, te decimos adiós Con las notas de mi guitarra y mi violín nos marchamos de aquí Con el guitarro, son los del acordeo, te decimos adiós Te decimos adiós ¡Gracias!